Poco antes de las 11 de la mañana de este viernes, un hombre fue baleado en las calles Juan Escuti y José María Mata, por lo que elementos de las diferentes corporaciones se dirigieron al lugar de los hechos. Todo trascendió en las calles antes mencionadas, en frente de la secundaria número 5, cuando un comando armado empezó a dispararle a un hombre que iba a bordo de una camioneta Murano color blanco con placas de circulación SB5995. El hombre quedó herido de gravedad, por lo que paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado a un hospital de la ciudad para tratar de salvarle la vida. Cabe mencionar que los sicarios iban a bordo de un vehículo Jetta color gris, el cual se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Al lugar arribaron elementos de las diferentes corporaciones como Policía Municipal, Estatal y Ministerial, quienes recabaron los datos posibles para luego iniciar la búsqueda de los responsables por la ciudad. ¿No trae armas al otro? ¿Eh? ¿No trae armas al otro? ¿Quién sabe? No, no nos dicen. ¿Está aquí o qué? Llegó aquí a dos paras, no sé cuántas, está el tipo, se llama, el, dice que está ahí el, el expendio, el expendio, el expendio, es ahí. Pero no lo escucharon tan a madre, tiene que haber sido algo, algo pequeño. ¡Más, más! Sí, o sea, no me trae ahora, no me trae mucho. ¿Ahí, vas a ir? ¿Van a escoltar? Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!